Villamorra, uno de los barrios más top de nuestra ciudad capital y fue sacudida por la inseguridad y rápidamente hablamos de este caso que prácticamente se producía en simultáneo con otro en esa misma zona. Estas son algunas evidencias que encontraron dentro de ese vehículo de la marca Toyota, tipo Onix, color plata. ¿Por qué fue interceptada? ¿Por qué fue interceptado ese automóvil sobre Pacheco y Teniente Soti? Porque el conductor de una camioneta observó que de allí bajó un delincuente que intentó robar lo que tenía dentro, cuando estaba estacionado del interior de un conocido local gastronómico de Villamorra, a cuatro cuadras del lugar en donde se produjo la intercepción, sí, Chevrolet, Onix. Es lo que acabo de mencionar. Ahora bien, ahora bien, con respecto a todas esas evidencias, cabe destacar que no habían coincidencias entre algunas documentaciones y el número de placas. Hurto en el interior del vehículo. ¿Cómo fue? ¿Se percató? El mismo se percató. Una vez que observó a una persona extraña salir de su vehículo, estas personas abordan la Chevrolet Onix y se dan a la fuga. El mismo agarra su vehículo y lo sigue dándose así una persecución aproximadamente de cuatro cuadras. ¿Y el intercepto se le pone enfrente a la camioneta? Se le pone enfrente. Una vez que se adelanta el vehículo, esta Onix viene y impacta por la parte trasera de la camioneta, está quedando prácticamente en desuso, por lo que se dio el abandono del vehículo. Ahora, ¿la chapa que tiene puesta no le corresponde? No le corresponde, corresponde a un Toyota modelo Allion de color azul. Ahora bien, la placa original del Onix estaba dentro del vehículo, es decir, iban cambiando las placas cada vez que iban a perpetrar los casos de Tortoleaz. Y atención que Villamorra es uno de los barrios en los que más se producen hechos como estos, los robos del interior de los vehículos. Esto ocurría entre las 13.30 y las 14 aproximadamente, prácticamente en simultáneo con el otro Mercedes. Exactamente. Increíble la manera en la que actuó este hombre, que decidió impactar contra el vehículo en reiteradas ocasiones para de una u otra manera evitar que estos se fuguen, pero terminaron corriendo. ¿Cómo fue ese momento que nos imaginamos habrá sido de muchísima tensión? Jorge Curra, contanos. Así mismo Mercedes, y bueno, de manera exclusiva accedimos al video de circuito cerrado del momento en que se dio este incidente en el estacionamiento de este local gastronómico ubicado en la zona de Villamorra, como ya lo decía Alexis Aveiro. Estamos en compañía del hijo de este temerario hombre que a la vez fue víctima de estos tortoleros. Porque uno hablar de tortoleros, normalmente se imagina esas personas que viven prácticamente la calle y que rompen el parabrisa, el vidrio del vehículo para poder finalmente apoderarse de objetos del interior. Sin embargo, esta vez se trata de un grupo de personas bien preparadas incluso, por lo que pudimos observar en cuanto a la incautación de los objetos dentro de este vehículo que dejaron abandonado. Estamos viendo ya las imágenes de circuito cerrado al momento en que llegan estos tortoleros, son los del auto blanco, se estacionan detrás de la camioneta negra, que es una camioneta de, en este caso, el propietario de este local gastronómico. El propietario de esta camioneta baja y va a traer otro vehículo, y es allí donde se da todo este suceso. Todo este suceso, y para mayores detalles, vamos a hablar con Lucas Mull con relación a lo que ocurrió. Él es el hijo de este temerario hombre que finalmente logró detener, o por lo menos, la marcha de este vehículo, de este vehículo en el que estaban intentando oír. Lucas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te relató tu papá y también lo que podemos observar en este video de circuito cerrado? Bueno, lo que pasó es que él fue a traer el otro auto, y cuando él vio que había una persona que no tenía nada que ver con nosotros saliendo de su propio auto, ahí él se asustó en primer lugar. Se puede ver también en las grabaciones que él va como gritando contra el auto, ¿verdad? Y cuando ve que ellos se dan a fuga, ahí es cuando él vuelve a su automóvil y comienza a perseguirlos. Él baja del vehículo y también se le observa que agarra algo, un objeto como un palo, una marina. La verdad que él como... ¿Ves cuando uno entra en modo de tipo, ah, me intentaron robar, están queriendo escapar. Él primero pensó, ah, bueno, tal vez voy a poner por su llanta, o les voy a amenazar para que quédense, o lo que sea. Cuando vio que comenzaron a correr, él tira el palo enfrente de su camioneta y se va al auto y comenzó la persecución. Él entonces estaciona en el lugar, baja y va a traer otro vehículo. Exactamente, así mismo. Una persona totalmente extraña es la que ingresa en su vehículo. Ellos forzaron la cerradura, ¿cómo lograron ingresar al vehículo? No, la verdad es que como mi papá tenía gente trabajando al lado del vehículo, tenía a un electricista, tenía los bañiles enfrente en otro estacionamiento, él pensó que, ah, acá seguro no me va a pasar nada, encima es por tres, cinco minutos. Que no iba a estar en su auto. ¿No ya veo la camioneta? No, no ya veo la camioneta. ¿Facilitaron el trabajo aparentemente porque ellos tenían también un equipo preparado para forzar, o inclusive inhibidores? Exactamente, así mismo. Y la verdad es que tuvimos mucha suerte, que no hicieron nada más. ¿Qué le pasó a tu papá? ¿Tuvo algún tipo de golpe, algo así en un momento de la colisión del vehículo? ¿Qué fue lo que te ocurrió? No, la verdad es que lo que sucedió es que ellos intentaron no escapar directamente por Pacheco, pero ir por una calle paralela, empedrada por atrás del colegio Las Almenas, acabando saliendo enfrente a la peluquería, en donde sucedió el resto de la situación. Ellos intentaron apretarle a mi papá y él les apretó de vuelta, y ahí es donde él acabó ocasionando la avería del vehículo de los Tortolebras. ¿En este caso el vehículo de tu papá cómo quedó? Solamente rayado, para ser honesto. ¿Nobretamente no tuvo mucha pérdida material entonces? No, casi nada, casi nula. ¿Ellos lograron sacar algo de la camioneta negra? Según me contó mi papá, lo máximo que consideraron sacar fue dinero que mi papá tenía para el peaje, tipo 20 mil a 50 mil guaraníes. Pero en el momento él no sabía si le sacaron documentos, sacaron otra cosa o cualquier otra cosa, el momento era, ah, intentaron robar algo de mi auto. ¿Robaron? Robaron, exactamente. ¿La rabia y la impotencia? La rabia y la impotencia. ¿La alina también? Exactamente, de todo. ¿La primera vez que ocurre un hecho similar aquí en el estacionamiento de local gastronomia? Sí, es la primera vez que ocurre algo como esto. Y de tal manera porque los torteleros actuaron de manera que parecían clientes. Así que no parecía nada fuera de lo común que un auto estacionara justo atrás en la camioneta de mi papá. O sea, ellos llegaron, estacionaron como clientes y no hubo sospecha, por lo menos por parte del personal. No, para nada, porque quedaron como tres minutos parados sin nada, nada de movimiento, nada de saliendo del auto. Y justo en cuanto el tortolero sale para intentar entrar en el auto de mi papá, es cuando él llega con su auto parando justo enfrente de la camioneta. ¿Qué opinas acerca de todos estos equipos que se incautaron del interior de este vehículo? Yo opino que es un poco preocupante, viendo de que no es más el tortolero de antes es que venía, te rompía un vidrio y te robaba lo que tenías dentro del auto, sino que van, investigan y ven en cualquier tipo de auto, son capaces de entrar hoy en día. ¿Están preparados prácticamente? Están preparados, ya no es más, es un ladrón o famoso se dice, tipo una pirañita o lo que sea. Son profesionales, por así decirlo. Están preparados, cambiaron las chapas del auto, que la chapa del auto en el que estaban ni siquiera coincidía con el auto. Probablemente este vehículo también era robado. Veíamos el circuito cerrado en el momento en que llega tu papá y también el vehículo de los tortoleros detrás. ¿Él se percató que venían siguiéndolo o algo así? Para nada, porque vinieron de sentido contrario. Mientras mi papá venía de un lado de Pacheco, ellos entraron del otro lado de Pacheco. Así que fue muy de casualidad, muy de casualidad. Tal vez era algo que no sabemos si lo hicieron antes en nuestro estacionamiento, si llegaron a robar cosas en nuestro estacionamiento, pero es la primera vez que vemos algo como esto pasar. ¿En qué momento huyen estos sujetos? En el momento de que mi papá sale de su otro auto, cazando al tipo que estaba saliendo de la camioneta, ahí es donde ellos decían huir, porque se dieron cuenta que, ah, nos atraparon. ¿Y allí van hacia un mismo sentido o empiezan a...? No, ahí fue un señor nomás que entró en la camioneta de mi papá. Ahí él vuelve al auto y juntos se van todos para intentar dar la huida. ¿Tres? Confirmados son tres. ¿Cómo está la situación entonces, compañeros? ¿Se logró por lo menos detener este vehículo que utilizaban como una herramienta para acechar a las víctimas aquí en la zona de Villamorra? Me imagino también en otras áreas de la capital del país. Sí, te escucho, Pacheco. Una última pregunta. ¿Corrieron? O sea, ¿se escaparon a pie en pleno Villamorra o alguien los rescató en otro vehículo? Porque se hablaba también de la posible participación de alguien que los rescató en otro vehículo, pero entendí que se escaparon a pie, salieron corriendo. Sí, es lo que nos decía. Lucas, según lo que vio tu papá y también testigos en el lugar, ¿estos sujetos escaparon a pie o fueron rescatados, como se dice, entre comillas, por otra? Por lo que nos contó la policía, ellos escaparon a pie y acabaron encañonando a un Bolt y el Bolt fue forzado a tener que llevarlos a unas cinco cuadras del lugar. Así que el Bolt después volvió al lugar, encontró a los policías e hizo su denuncia también. ¿Los tres huyeron en el mismo Bolt? Los tres huyeron en el mismo Bolt. De ahí ya no se sabe más nada dónde fueron, pero al menos tenemos un montón de evidencia que quedó para la policía poder hacer su investigación de vía. ¿Los dactilares? De todo tipo de cosas. ¿Y fueron llevados hasta la zona del shopping? ¿Hacia dónde? Tanto las herramientas que usaban, como lo más probable, van a encontrar muchas huellas dactilares dentro. ¿Hacia dónde fueron llevados por este Bolt? Yo sé que los llevaron, por lo que me contaron, fue más cerca en la zona del Super 6 de República Argentina. Pero no les dejó en República Argentina, sino que en las calles de atrás, en la zona residencial. ¿Qué dice la Policía Nacional Zidán con estos sujetos? Bueno, perfecto. Gracias, Jorge. Hasta luego. Increíble, realmente, la manera en la que se están generando este tipo de situaciones, poniendo en riesgo, inclusive, a la población en general, porque lo hacen a plena luz del día, Alexis, con armas. Se fugan, utilizando, inclusive, lo que encuentran, en este caso, un Bolt. Y se balearon sobre el Senador Long con la policía, algunos de estos delincuentes también que fingían ser agentes de la Senado. El mismo radio de acción, fíjate vos. Sí, cerquita, menos de un kilómetro. Atracos simultáneos. En uno interceptan a los delincuentes, escapan corriendo, y el vehículo que abordaron es secuestrado hasta los laureles. Está ahí cerquita, es una República Argentina, en línea recta en dirección a Eusebio Ayala. Ahora, podemos creer que es una coincidencia, pero en realidad, así está la cosa. Es prácticamente un asalto por hora, en este caso, en lugares muy cercanos, pero la inseguridad nos está ahogando.